El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el memorándum que suscribió para dejar sin efecto la reforma educativa fue un mensaje claro. Me quise mandar un mensaje claro para que se conociera nuestra postura, que luego se distorsionan las cosas. Yo hice un compromiso de que se iba a cancelar la reforma educativa y eso es lo que estoy haciendo, cumpliendo ese compromiso. Va a llevarse a cabo un diálogo permanente para que haya acuerdos entre todas las partes. Si se llega a ese acuerdo, pues se hace la reforma constitucional. Pero para que no quede duda, para dejar las cosas en claro, consideré conveniente dictar, escribir este memorándum. El primer mandatario indicó que hay quienes no están de acuerdo, pero respeta su punto de vista. Acerca del memorándum que presenté ayer, pues hay distintas opiniones, hay debate, pues ese también es el propósito, que tengamos diálogos circulares, vamos a que se analice más, se conozca más, se recojan opiniones. Teníamos la posibilidad de hacer una reforma sólo a la ley reglamentaria del artículo tercero, para quitarlo de las evaluaciones punitivas. Y, como ustedes saben, podríamos sacar los votos, porque no es reforma constitucional, se podría hacerlo con mayoría simple. Pero quise que se conociera con mucha claridad nuestra postura, porque no es sólo un asunto jurídico, es un asunto político, se dañó mucho a la sociedad, se dañó mucho al magisterio, con la mal llamada reforma educativa. Durante su conferencia de prensa este 17 de abril, el jefe del Ejecutivo celebró que haya justicia en el caso de la periodista Lidia Cacho. Celebro el que se esté dando trámite a esa denuncia y se proceda legalmente. Esto también es un signo de los nuevos tiempos. Seguramente, a lo mejor no es del todo cierto, pero había la costumbre de preguntarle al Ejecutivo cuando se iba a tomar una decisión de ese tipo. Y ahora no me consultaron. No supe. Es una decisión independiente, autónoma del Poder Judicial. En relación al tema del pago por parte de estados y municipios por el servicio de la Guardia Nacional, López Obrador rectificó. Yo le dije que no era cierto. Y en efecto, o sea, él tiene la razón. El documento de trabajo que se está analizando y discutiendo en el Congreso, sí establece lo del pago de estados y municipios para la Guardia Nacional, cosa que nosotros no estamos de acuerdo. Pero yo te dije, como no envié las iniciativas, de que no existía eso. Pero sí existe, o sea, tenías tú la razón y ya se va a quitar para que no haya ninguna duda. Entonces, aquí vamos a ir corrigiendo. Por eso, vamos a que las cosas sean como son realmente, que no se oculte absolutamente nada. No nos importa ofrecer disculpas cuando nos equivocamos. Tenemos que rectificar y no caer en la autocomplacencia. En este marco, el presidente de México dio a conocer la política de comunicación social del gobierno federal. Vamos a actuar con austeridad en el manejo de los fondos dedicados a la propaganda, a la publicidad. De acuerdo a nuestra propuesta de austeridad, se disminuye el gasto de publicidad en un 50 por ciento con relación a lo que se ejercía anteriormente. Vamos a que haya equidad, que se distribuya este gasto, esta inversión de manera horizontal, que no se concentre, que alcance a todos y que actuemos en función de criterios transparentes, que se sepa quién es quién en los pagos por servicios de publicidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.